Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un problema de física de selectividad del tema campo eléctrico. Una bolita de plástico de 2 gramos se encuentra suspendida de un hilo de 20 cm de longitud y al aplicar un campo eléctrico uniforme y horizontal de 100 N partido por C, el hilo forma un ángulo de 15 grados con la vertical. En el apartado A nos pide que dibujemos un esquema del campo eléctrico y todas las fuerzas que actúan sobre la esfera y que determinemos su carga eléctrica. Bien, pues tenemos una partícula cargada positivamente. Vamos a suponer un campo eléctrico hacia la derecha. Dibujamos una barra de metal cargada positivamente y el campo eléctrico hacia la derecha. Campo eléctrico B. Como el campo eléctrico va hacia la derecha y la carga es positiva, pues vamos a tener una fuerza eléctrica hacia la derecha de la carga. Y por culpa de esta fuerza nos dicen que el hilo que une la carga con el techo forma con la vertical un ángulo de 15 grados. Este ángulo será el mismo aquí, 15 grados. Tendremos el peso de la carga. Y por otro lado, fuerza, peso, tendremos la tensión del hilo. La tensión del hilo, T, forma un ángulo de 15 grados con la vertical y se puede descomponer en T de X y en T de Y. Bien, pues al encontrarse en estado de equilibrios, esto se traduce en que el sumatorio de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Así que, T de X tiene que ser igual a F de E y por otra parte, T de Y, que es la fuerza que hay en el eje Y, tiene que ser igual al peso. Bien, pues T de X se puede expresar como T por el seno de alfa, que es 15 grados. Y esto tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, que es la carga por el campo. Y por otro lado tenemos que T de Y, que sería el módulo T por el coseno de 15 grados, Tiene que ser igual al peso, que es masa por gravedad. Así que tenemos dos ecuaciones y si las dividimos vamos a eliminar la tensión de la cuerda. Como hemos dicho, dividiendo tenemos que la tangente de alfa, la tensión se simplificaría, y la tangente de 15 va a ser igual a Q por E, que es la fuerza eléctrica, partido por masa por gravedad, que es la fuerza, el peso. Y de aquí podemos despejar la carga, que va a ser igual a masa por la tangente de alfa, que es 15, dividido por el campo. Así que obtenemos que la carga es de 0,02 kilogramos por G, que es 10 metros partido por segundo al cuadrado, por la tangente de 15, y dividido por 1000 newtons partido por colombia. Y esto va a ser igual, más o menos, a 5,4 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Bien, pues con esto acabamos con el apartado A. En el apartado B nos pide que expliquemos cómo cambia la energía potencial de la esfera al aplicar el campo eléctrico. Bien, pues si dibujamos la situación inicial, tendríamos la carga suspendida del hilo, y cuando se vea aplicar el campo, tendremos la carga en equilibrio. Esta carga pues habrá aumentado un incremento de hilo en altura. Bien, pues antes de aplicar el campo, la carga tenía una cierta energía potencial gravitatoria. Y al aplicar el campo eléctrico, pues el hilo se inclina, y la bolita asciende ese incremento de hilo, incrementando su energía potencial gravitatoria. Y a la vez se está alijando en el sentido en el que apuntan las líneas de campo. Que las líneas de campo van en esta dirección. Y como se desplaza una cantidad incremento de x, disminuye su energía potencial eléctrica. O sea, aumenta la energía potencial gravitatoria y disminuye la energía potencial eléctrica. Bien, y puesto que las fuerzas que actúan en todo momento sobre la bolita son de carácter conservativo, pues el incremento de energía mecánica debe conservarse. O sea, incremento de energía mecánica tiene que ser igual a cero. Como la partícula estaba en reposo inicialmente y luego también está en equilibrio, o sea, incremento de energía cinética es igual a cero. Así que nos queda que el incremento de energía potencial tiene que ser también igual a cero. Y este incremento de energía potencial es incremento de energía potencial eléctrica más incremento de energía potencial gravitatoria. Por lo que nos queda que el incremento de energía potencial eléctrica es igual al menos incremento de energía potencial gravitatoria. Así que tenemos que m por g por el incremento de i tiene que ser igual a menos q por e por el incremento de x. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.